Música Música ¿Qué tal? Hola Amigas, somos traficientes en vivo Ven por acá Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos los que se están viendo en este momento, el día de hoy les saluda a su vida en Cefa de Tenturo y por supuesto Yo soy yo Sin caiga Bueno, estamos muy contentos aquí en el aguaje porque estamos aquí acompañados de nuestro diapito que ha sido herido por un lobo ¿No? Por ella Por esta manventura Vende, mami Te pegó Así que estamos acá pasándola muy bonito aquí en el aguaje de Puente Milla Esperamos chicas Unas filas para que la gente vea A ver Acá vivo Te sigo Te sigo Quédate Que te vea todo Vean todo Vean todo Vean todo Bueno, acá yo tengo a mi mascota Molli Esa es la garachita Molli Ella se llama Molli Y por supuesto, yo he vestido una vestida de angulita terno Madre, esta angelota Y el ajo para que queden mejor Esta angelota, yo no sepa que tiene alas Una vueltita Gracias al tomorógrafo, que hace muy bien tu trabajo, pero no alas Ahora vamos a mostrar como ha venido Vamos a mostrar como ha venido aquí Nuestro amigo camarógrafo Ha venido como es sacaboltero Su novia le ha pegado Ya ves, ya te he dicho, Walter No andes sacando la vuelta a tu mujer Respeta, respeta Así que ya saben, hay que contarles a toda la gente lo que tienen aquí hoy día en el aguaje Hay que contarles Claro Primero tienen acá el orqueste en vivo Como todos los fines de semana Aquí el orqueste en vivo de jueves a domingo Ya saben, toda la tarde, toda la noche y toda la madrugada Así que tienen en vivo Ya vamos a mostrar después a domingo ¿Qué más tenemos aquí a la puerta? Sí, también tenemos al costado de estar ahí Que te va por ahora Así que nos esperamos Y tienen de todo Pueden venir acá al aguaje O al costado que está por ahora Así que los invitamos a todos a venir No se puede perder Es el trío de que hay en Halloween Todavía es súper temprano La gente recién está llegando así que nos esperamos Es el trío A la de alto, cuéntales por favor Aquí hay Aquí hay que conseguir el teto Desde el sexy show Hasta la teta Van a conseguir el trabajo Van a conseguir comida Hay el teto Así que vienen con nosotros Que nos viajamos ahorita a estar con los apoyos Vamos a estar entrando con la casa abierta Así que ¡Venga, a ver el trío! Así que ya saben amigos Ya saben que esta salida Ya saben que esta salida Ya saben que este desfile de salida ¡Gracias! ¿Qué es lo que esperamos? Saludos para Elvis ¡Ah! Vamos a mandar saluditos ¿No? Vamos a mandar saluditos Amiga, Elvis Déjame darle un besito a Elvis Un besito para Elvis Vamos a ver por acá A ver, esperamos A ver, esperamos A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver ¿Qué más chicos? ¿Qué están haciendo ahorita? A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntame chicos ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Cuándo nos vienen a visitar? ¿Cuándo nos vienen a visitar? ¿La van? Claro, sí Claro, claro Un besito para Elvis Un besito para Elvis Un besito para Elvis Bueno, ya nos seguíamos contando Para todos los amigos de Tira Medina Nosotras estamos todos los días de semana aquí En Tira Medina Oficial Saludos desde México, dice Elvis Cucho Un saludito para Edwin desde México Elvis Desde México como se está viendo Nosotros te vamos a ir a visitar hoy Un saludito para ti Elvis Y esperamos que vengan a visitar hacia Perú ¿Ah? Pronto Un saludo para Alex Junior ¿Alex? Junior Hola Alex ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero la noche todavía es muy temprano ¿No? Es muy temprano Así que esperamos verte por aquí Ya saben Estamos salidas hasta las últimas consecuencias ¿Ah? ¿Dónde que es el local? Ah, les cuento El local era Eh, frente al lado de la Fuentefiedra Esto es el bulevar de Fuentefiedra Así que lo van a ubicar fácil ¿Ah? Estamos juntos frente a un bulevar No sé si frente al cementerio ¿No? A ver Y atenta El agua No, no es fácil No es fácil Estamos frente al cementerio No, no es fácil Acá nos vamos Así que no se vamos a correr Así que ya saben A lo que ya saben Te esperamos Te esperamos Te esperamos Te esperamos ¿Quieres con el rato? ¡Rantosito! ¡Qué novedades! ¡Cuéntanos! ¡Cuéntanos! Dale, con Molly, con Molly Mira, con Molly Bueno amigos, ya saben En breve vamos a hacer subverter en Chile, super sexy en compañía de M.M.O. Nelson y por supuesto de las bailarinas que están en la orquesta de Gachita y la Ponejita tenemos adentro, así que entra a Walter para que puedan ver la orquesta la delantera que tenemos aquí, la tremenda bailarina si te pierdes si te pierdes si te pierdes como te pierdes ¿No es suena! No es suena! ¡Suscríbete al canal! 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 Más campeón Más campeón Más campeón Más campeón Mi Anacita se ha quedado sin ojos Que se estaba cambiando La verdad es que se ha quedado suelto Más campeón Así que ya saben amigos Y aquí nosotros Un beso para todos ustedes Espera vernos por aquí Aquí en el aguaje De Puente Piedra Muy pronto Y aquí estoy yo Para que te amas a recibirlo cordialmente Como siempre La mejor atención aquí en el aguaje De Puente Piedra Y por supuesto con los más ricos platos de la selva Además tenemos de todo para comer Para tomar Para bailar Acá hay de todo Así que ya saben Los platos serán muy bien